Bueno, muchísima atención porque los medios internacionales dan cuenta de que allí en el país persa estarían adelantándose en un poco a lo que es la tecnología militar. Es decir, se sabe que el cuerpo de guardianes del país persa que dirige Ebrahim Raisin han construido un equipo capaz de rastrear satélites contra sus propios radares. Es decir, esto fue lo que dijo en las últimas horas la dirección del cuerpo de guardianes de la Revolución Histórica Islámica de la División José Salami. Han dicho que están desarrollando misiles de crucero capaces de volar a velocidades supersónicas o hipersónicas y han destacado este sábado por parte de la cartera que dirige el comandante jefe de los guardianes, el general de la División José Salami. Alabó también, además, a los expertos militares de esta fuerza aérea por haber conseguido la tecnología militar de guiar a los misiles balísticos y hipersónicos para golpear un objetivo en movimiento en el mar. Ha dicho que los jóvenes de las fuerzas militares de su país ahora pueden sacar cualquier embarcación en movimiento desde una distancia de miles de kilómetros e incluso podrían definir el punto exacto de una... Para que los tripulantes permanezcan ilesos, han detallado a sí mismo, el general de la División Salami ha dicho que el cuerpo de guardianes ha alcanzado la tecnología para interceptar satélites en órbita a través de sus radares instalados en la tierra. Irán ha advertido en repetidas ocasiones que no dudará en fortalecer sus capacidades militares, incluyendo sus misiles que están totalmente destinados a la defensa y recalca que sus capacidades defensivas nunca estarán sujetas a negociaciones y a supervisiones de otros países.